Hola a todos, todes, todas. Soy Elena Luca y me comunico con ustedes desde el hemisferio sur del planeta, desde el Chaco sudamericano. En este año 2020, el Día de la Tierra nos plantea una reflexión particular. La Tierra en tiempos de coronavirus. De repente, el coronavirus nos inserta en un caos. Caos de acciones, de respuestas, de emociones. La especie humana se ve involucrada en una situación de caos. Tenemos que cambiar nuestras rutinas y costumbres. ¿Cómo insertarse en ese caos? ¿Cómo permitirnos vivir en él? ¿Cómo dejar de trabajar de una cierta manera, de desplazarnos, de viajar, de pensar en el éxito, de acumular bienes, de hacer la guerra y demás acciones que teníamos en mente? El caos significa oportunidad, actuar de otra manera, mirar y ver a nuestro alrededor, pensar globalmente, pero actuar local y cotidianamente. ¿Qué hacemos por nosotros, por nuestros vecinos, por nuestro lugar, por la tierra? De repente, hemos dejado de hacer por esta situación. Obligadamente, un montón de acciones que eran perjudiciales para nuestra tierra. Y hoy, en abril de 2020, nuestra tierra ha comenzado a respirar, o al menos tener menos presión de nuestra especie. El agua, la tierra, el aire, los bosques, las distintas especies, se ven beneficiadas de nuestra no acción. Esto es una innovación y una oportunidad para nosotros, para recuperar el sentido de la vida, mirarnos y mirar a nuestro alrededor y a nuestra maravillosa tierra. Lo importante ahora es que esta oportunidad de innovación que nos aporta este momento, nos permita reconocer una nueva manera de estar y actuar en nuestro planeta, y la desarrollemos y conservemos. Una manera de convivencia con lo que nos rodea. Conquistemos esta manera de vivir, cuidando lo que tenemos y reconociendo lo que verdaderamente tiene valor. Bienvenido el Día de la Tierra 2020, porque nos propone un cambio rotundo en nuestra manera de vivir. Bienvenido el Día de la Tierra 2020, porque nos propone un cambio rotundo en nuestro planeta. Bienvenido el Día de la Tierra 2020, porque nos propone un cambio rotundo en nuestro planeta.